Hoy cocinamos un riquísimo arroz con bogavante, una comida perfecta para celebraciones especiales que te va a encantar. Te vamos a dar todos los secretos para que te salga de maravilla, porque además es sencillísimo. Para empezar, vamos a dejar preparados todos los ingredientes. Al pimiento verde le vamos a quitar las semillas y las venas y lo dejamos cortado a dados. Pelamos los ajos con un golpe de cuchillo, los aplanamos un poco y mira que bien se pican. Bien picaditos, los reservamos. Con el pimiento rojo vamos a hacer lo mismo que con el verde. Fuera semillas, fuera venas y lo dejamos cortado a dados. Pasamos a los fogones. Calentamos aceite en una paellera. Aquí vamos a marcar bien los bogavantes. Lo que hemos hecho con ellos es cortar el cuerpo de los bogavantes a rodajas y la cabeza por la mitad. Las pinzas las hemos roto un poco. Marcados por un lado y por el otro, los reservamos cuando tengan este color. En la misma paellera, para aprovechar el sabor, vamos a echar el pimiento rojo y el verde. Sofreímos un poco y añadimos el ajo. Finalmente, vamos a sumar los tomates rallados. Los tomates que hemos rallado eran gordos y nos quedamos con una pulpa generosa para ganar jugosidad. Este sofrito se va a hacer a fuego lento. Añadimos el caldo para paella fácil de marisco, 100% natural gallina blanca. Mira como hierve. Cuando hierva, añadimos el arroz bomba y cocemos a fuego alto durante 8 minutos. Algo muy importante cuando hemos echado ya el arroz es que, si queremos remover, no metemos nada dentro de la paellera, sino que meneamos la paellera cogiéndola por las asas. Cuando hayan pasado 8 minutos, añadimos el bogavante y cocinamos durante 7 minutos más. Es el tiempo perfecto para que no llegue a cocerse demasiado ni se quede con la carne endurecida. Si ves que lo necesitas o que quieres un arroz más caldoso, puedes añadir más caldo. ¿A que tiene una pinta exquisita? Pues ya puedes disfrutar de este delicioso arroz con bogavante que está espectacular. Descubre más recetas en gallinablanca.es Si te ha gustado la receta, dale like al vídeo y compártesela a quien siempre te dice que le encanta comer un rico arrocito los domingos. Con esta receta triunfará. Suscríbete al canal para estar al día de todas nuestras novedades. Y no te olvides que puedes descubrir todas nuestras recetas en nuestra página web.